A principios de febrero se nos comunica que el complejo Perón, donde nosotros estábamos cursando ya hace bastantes años, ha sido pedido por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud hacia el rector de la UADER para hacer uso exclusivo del lugar por un aumento de matrícula y para nuclear todas sus carreras en el mismo lugar. Esto implica que el profesorado de inglés y el profesorado de educación especial se tenían que trasladar hasta el día de hoy no sabemos dónde. ¿Qué respuesta les han dado o dónde? Bien, en principio se nos ofrecieron dos alternativas, una fue la Escuela Santa Fe y otra la Escuela Quirós. El problema de la Escuela Santa Fe es que no contempla el horario de cursado nuestro. El profesorado, bueno, en la Escuela Quirós también se ofrece, pero el espacio de cantidad de aulas es insuficiente, son siete aulas. El problema es que nosotros tenemos tres requisitos. Primero, la cantidad de aulas, segundo, el horario, y tercero, la cercanía a la escuela normal. ¿Por qué escuela normal? Nosotros acá cursamos las materias del tronco común, trayecto pedagógico sería, las cuales son comunes a todas las carreras. Por lo cual, necesitamos estar cerca para poder venir a cursar acá también. Como están viendo acá en cámara, el curso de ingresos del profesorado de inglés en este momento se está desarrollando acá en la Escuela Normal, debido a que los cursos de ingresos de salud ya se están cursando en la Escuela Pecera y nosotros no tenemos lugar para estar ahí, digamos. En el día de ayer también quería comentar que hicimos una asamblea estudiantil en la Escuela Pecera, en donde participaron varias agrupaciones estudiantiles, alumnos de otras carreras también, y por votación mayoritaria hemos definido el día viernes a las 10 de la mañana hacer una movilización a Casa de Gobierno. Bueno, porque ya hicimos una sentada en rectorado hace como dos o tres semanas, dos semanas creo, y la verdad que no tuvimos ninguna respuesta, o sea, no se les ha movido ni un pelo. Así que bueno, vamos a ir acercándonos a las autoridades más pertinentes para ver si este conflicto, algo pasa, digamos, alguna respuesta del rector tenemos. ¡Gracias!